¡Suscríbete al canal! Siempre los resultados uno los quiere conseguir y ganar todo Pero estamos en una etapa en que estamos más que nada de aprendizaje en estos casos Reafirmando algunos conceptos de juego Intentando apoyarnos en lo que tuvimos el año pasado Para ver si este año podemos hacer lo mejor Y estamos en una etapa también que ya hace varios días que estamos fuera de casa Los jugadores están sintiendo un poquito el cansancio Y eso también es suyo ¿Y qué análisis podemos hacer de no solo el partido con Liverpool Sino también lo que fue el partido frente a Wanda, frente a Nacional? ¿Encontraron el rodaje que estaban buscando y la exigencia que estaban buscando? La exigencia sigue porque son equipos uruguayos Por delante es la doble competencia Van a comenzar con el Nacional como visitante En la altura Eso puede ser algo complicado Hubieran preferido comenzar en el llano Lo mismo Hoy y mañana vas a ir a la altura Porque el campeonato ecuatoriano te plantea esa disyuntiva de ir y volver Nos enfrentamos un muy buen equipo Que está con buenos resultados en los últimos tiempos Y que aparte se reforzó Va a ser un lindo partido Tenemos que ponerlo mejor de nosotros Y como digo, aprender de los errores Mejorar Y tratar de revalidar el título Y en la Copa Libertadores ya se conocen dos rivales Uno va a ser River de Argentina Y el otro Flamengo Pero precisamente ustedes debutan Frente a un rival que no saben quién es Eso es algo un poco raro, ¿no? Porque no se puede ir visualizando Cómo preparar el primer partido Es lo que corre hoy día Igual no es excusa para que lo hagamos bien o mal El equipo tiene que estar preparado para que nos toque Y sabemos que tenemos que viajar Sí, el primer partido de visitantes Salimos de nuestro país Y al mismo tiempo vamos a estar compitiendo en nuestro campeonato Y tratar de ir a hacerlo bien Juan Camilca, la H grande de la información